Música 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 Mira Enrique sigues vivo Música Si wey pues se supone que el que se haya muerto era bien no? Música No es que depende no? Sale diferente sin marca Música Música No entonces Riden Música 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 ¿Y por qué sigue vivo si se supone que se murió el cabrón? El error eh, al parecer no es posible No conocemos el juego bien Left 4D2 No, 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 no Hay un zombie Hola Millén Y si nos tiramos Zombie ¡¡¡¡¡¡¡UPUTA!!! Siiii... Perfecto Perro No es que si veo que te haya prendido la linterna, si veo igual Crecense, porque mejoras los frames, el que la pagues A ver que hay aca abajo Un zombie, hola Borrazo Que raro ahi donde A mi no me come Escucha una bruja eh Oh mira un boomer Un boomer dentro de una puta casa ¿Donde esta la bruja? No Pues aca conmigo no esta Tu me diras Y ahora quiero averiguarlo Oh gracias No se cuando llegaste pero gracias Supongo que esta aqui afuera Oh bueno adentro Algo Algo me dice que no estamos criticando Ah esta ya abajo Oh mira llegue del pulo No esta la... Ay yo le di Ok algo me dice que es la... Me gusta algo de allí wey Hace desde que pase algo No me lo hizo como... No mames Mira yo tambien llegue Mira yo tambien llegue Ay no Ya esta Oh mira dice exit Algo me dice que es por aqui Action Si Es que wey los... Me gusta hummm No bruno ni mal No bueno ni mal Mira tu cause brillo aqui Lo pateo di que Tira Cuando desco Mira e fuerte Smoker Hoy creo que no se me va a laguear, pankar ¿Crees? Sola delter Se me olvidó que existía Sola Voy a ir atrás de ti Terrell el último Hijo de tu puta madre Mira ese infierno Bueno, bye ¿Te metes o qué cabrón? Quiero matar Ya, maté un chorro en hora No le hice nada a la witch, no mames No, wey No le hice nada D выполadé Desai 熟